La verdad que estamos muy consternados, esto fue una tragedia para el pueblo israelí y para los judíos del mundo, y obviamente para la humanidad entera debería serlo también porque esto es una cuestión que es inédita con el grado de crueldad que ha tenido y de asesinar a Mansalva por parte de los terroristas de Hamás entraron en forma totalmente imprevista, rompieron las vallas fronterizas y han ingresado al Estado de Israel matando a diestra y siniestra. ¿Por qué es que sucede esto? Bueno, hace varios meses, digamos, años que esto viene en una situación delicada y una situación, digamos, que cada tanto hay refriegas, cada tanto hay atentados, pero lamentablemente algo ha encendido y creo que de alguna manera toda la situación geopolítica de la región, un poco el acercamiento de Israel hacia Arabia Saudita y en contraposición a Irán que es enemigo de Arabia Saudita, me parece que hay una cuestión también de geopolítica y de cuestiones relacionadas con los intereses internacionales. Yo diría desde la creación del Estado de Israel que no hay una invasión de tal magnitud y además con tanta crueldad, al punto que ha salido en todos los medios, o sea, en una fiesta electrónica donde había muchísimos jóvenes festejando un día como el día de Simchat Torah, de la alegría de la Torah en definitiva, y sin realmente tener ningún tipo de intervención militar ni absolutamente nada, totalmente inocentes, fueron masacrados por terroristas de Hamas. Es muy difícil convivir de esa manera. Irán quiere destruir al Estado de Israel, Hamas en su carta orgánica desconoce la existencia del Estado de Israel, con lo cual, digamos, de esa manera es muy difícil llegar a un entendimiento y llegar a un acuerdo. Cabe destacar que en Israel viven muchísimos argentinos, yo soy padre de dos hijos que viven en Israel, y bueno, esto es una situación que obviamente nadie quiere pasarla, nadie quiere vivirla.